28 pesos la nube, 1, 2, 28, 28 pesos, 9, 20, 28, vamos a ver, 26, 10, 20, 30, 26, 31, 2, 27, 30, muy bien, 20, 26, 30, 25, tengo, 25 pesos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 20, 26, 25, 90, 1, 2, 25, 90, muy bien, señor falso, 25, 25, tengo 1, 25, tengo 2, 25, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 25, 40, 25, 40, 25, 40, 25, 40, vamos adelante, 25, 25, 10, 20, 30, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 26, 26, 10, 26, está por 2, 26, fue vendido, 26, la cuenta tengo y está vendido, 36, 36, 50, 1, 2, 36, 50, 1, 2, 36, 50, fue vendido, CLC, 36, 36, 36 pesos, 36, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 90, 90, sacame la duda, 90, 90, 90, 37, 37, sí o no, 37, 10, 37, 1, 2, 37, muy bien, 35, tengo allá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, no, 80, no, 35, 80, tengo acá, 35, 90, 90, 36, 36, con 10, con 10, con 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, no, 36, 20, 1, 2, 36, 20, muy bien, 35, 50, 50, 50, 50, 50, 1, 2, 35, 50, 50, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 36, 36, con 10, 10, 20, 36, 10, 1, 2, 36, 10, muy bien, 36, 50, 60, 60, 60, 70, yo, 36, con 50, 60, 60, 60, 70, 36, 60, tengo acá, 36, 60, tengo 1, 2, 36, 70, 70, 70, con 80, 80, con 90, 90, 37, 37, con 10, con 10, con 20, con 20, con 30, 20, tengo acá, 37, 20, 1, 2, 37, 20, fui, vendí, Vamos, 37 pesos voy vendiendo a las terneras, 37 pesos voy vendiendo a las terneras, 1, y se van las 12, 37 pesos ve 2, y 37 pesos, eh, no, no, 37 y los 2, ¿te gusta? ¿te gusta o no te gusta? 17 y 16, 37, Daniel, vamos al otro, 36, 50, tengo la versión de un corral, 36, 50, 1, 2, 36, 50, voy vendí, vale, 36, 36, 1, 36, 2, 36, 5, entonces, 35, 1, 2, 35, 35, 35, 35, voy vendí, vamos, adelante,